¡Cabalga! ¡Familis para comenzó el programa de la pasión perfecta! Desde el Nissan Stadium en Nashville, Tennessee, se dio inicio a SummerSlam 2022, un evento en el cual se esperaban más de 40.000 personas, y que por cierto prometía bastante, pues era el primer evento pague por ver en donde Stephanie McMahon y Triple H estaban 100% a cargo. La primera lucha fue la de Bianca Belair vs Becky Lynch por el campeonato femenino de Raw. La lucha se vio bastante rápida, y ambas luchadoras demostraron bastante agilidad arriba del ring. Estoy seguro que el 90% del Nissan Stadium estaba seguro de que Becky Lynch saldría aquella noche con el título en sus manos. Tras haber pasado poco más de 15 minutos, Bianca Belair le aplicó el beso de la muerte a Becky Lynch, cubriéndola y ganando así la lucha. Cuando todos pensaban que la lucha ya había terminado, Becky Lynch le dio la mano a Bianca Belair en señal de respeto. Pero esperen, porque no todo quedaba ahí. El gran regreso de Bayley haría estallar al estadio completo. Pero Bayley no vendría sola, sino que vendría acompañada de Dakota Kai y de Giyo Shirai. Las tres gladiadoras subieron al ring para intentar intimidar a Bianca Belair. Cuando la EST estaba poniéndose nerviosa, Becky Lynch llegó a su lado para increpar a las tres gladiadoras que estaban ingresando al ring. A Bayley con sus secuaces no le quedó de otra que abandonar rápidamente el ring, mientras Becky Lynch le decía a Bianca Belair que le debía una. Pasamos a la lucha entre el Miss vs. Logan Paul. El Miss, por cierto, vendría acompañado junto a Maris y Tommaso Ciampa. Esta lucha sí que fue realmente bastante rápida. No podemos dejar fuera de este review el tremendo salto invertido de Logan Paul hacia afuera del ring al Miss. Durante la lucha se pudo ver una ayuda descarada de Ciampa al Miss cuando atacó a Logan Paul, quien estaba en la segunda cuerda aturdido. Cuando Ciampa iba por su repetición de ataque a Logan Paul, el árbitro lo logró captar, pero esta vez no se lo perdonó y lo mandó al backstage. Ciampa se negó a irse del ring, por lo cual tomó una silla y se sentó en la zona del ringside. Fue en ese momento cuando otra sorpresa haría estallar el Nissan Stadium, pues sonaba la música de AJ Styles, quien llegó rápidamente a buscar a Ciampa y se lo llevó entre el público. Posterior a eso, Logan Paul logró ubicar al Miss arriba de la mesa de comentaristas. Y posterior a eso, se subió al esquinero a la tercera cuerda, y se lanzó contra todo, contra la mesa de comentaristas, para así castigar de la peor manera al Miss. Pero eso no sería todo, porque finalmente Logan Paul terminaría ganándole al Miss, pero con su propio remate. Algo que ni el Miss ni Maris podían creer. Vendría la lucha de Bobby Lashley vs. Austin Theory por el campeonato de los Estados Unidos. Austin Theory comenzó atacando de una manera realmente violenta a Bobby Lashley, tras atacarlo ferozmente con su Money in the Bank. La lucha duró bastante poco, poco más alrededor de 4 minutos. Finalmente, Bobby Lashley forzó a Austin Theory a rendirse tras aplicarle el Hard Luck, reteniendo así, y rápidamente, su campeonato de los Estados Unidos. Pasamos a la lucha de los Misterios vs. Judgment Day. Una lucha que sería sin descalificación. Siempre en donde estén los Misterios, va a ser una lucha bastante rápida y ágil. Pues el vato cabrón de San Diego demostró agilidad y demostró bastante profesionalidad, como siempre dentro del ring. Pero no solo fue Rey y Dominic, pues Damien Priest y Finn Balor demostraron tranquilidad y dominio arriba del cuadrilátero. En un momento dado de la lucha, Dominic y Misterio se preparaban para aplicar un 6-1-9 a ambos luchadores, cuando Rhea Ripley tomó las botas de ambos y los hizo distraerse. Al pasar unos segundos, se apagarían todas las luces, y otra sorpresa más aparecería. Estamos hablando de Edge, quien de entre las llamas del fuego, aparecería camino al ring y castigaría a sus ex compañeros de Judgment Day. Al pasar unos minutos, Rey, Misterio y Dominic por fin podrían aceptar su 6-1-9, y Rey terminaría cubriendo a Balor de esa manera para ganar la lucha. Luego vendría la lucha entre Pat McAfee y Happy Corbin, una lucha que a mi parecer no tuvo grandes momentos y yo esperaba un poquito más de Happy Corbin. Duró poco más de 10 minutos, pero no vi que la multitud realmente se asombrara con esta lucha. Pasó como de esas luchas que son para relleno dentro de un evento pague por ver. Finalmente, McAfee curió a Corbin después de un Panama Sunrise, para llevarse de esa manera la victoria. Pasamos a la lucha entre los Usos vs. los Street Profits. Una lucha por los campeonatos indiscutidos en pareja de WWE. Una lucha que tendría al miembro del Salón de la Fama Jeff Jarrett como árbitro especial. Street Profits, como siempre, se pararon y fajaron bien arriba del ring. La agilidad de Montesford nuevamente deslumbró a todos los fanáticos de Unice de Stedio. Los Usos, por su parte, no se quedaron atrás y también tuvieron varios momentos destacados dentro de esta lucha. Al pasar los 13 minutos, llegaría el turno en que Jimmy cubriría a Angelo Dawkins después de un One Day, para llevarse así nuevamente la victoria a los Usos y retener sus campeonatos indiscutidos en parejas. Pasamos quizás a una de las luchas más esperadas de la noche. Una lucha que tenía bastante incertidumbre y que muchos decían que era el fin de Lee Morgan como campeona femenina de SmackDown. Lee Morgan saldría a enfrentarse con todas sus ganas y perseverancia a Ronda Rousey por el campeonato femenino de SmackDown. Esta sería otra de las luchas bastante cortas del evento, pues Lee Morgan al principio no podía contra Ronda Rousey. De hecho, Ronda tuvo gran dominio durante la mayor parte del combate. De esta lucha, debido a su tiempo, no hay mucho que decir. Llegó un momento dado en la lucha, en donde Ronda Rousey le aplicó un R-bar a Lee Morgan en su brazo. Lee Morgan, al parecer, sin intención, hizo apoyar a Ronda Rousey con su espalda en la lona del ring, lo cual obligaría al árbitro a hacer el conteo de tres y terminaría de esa manera llevándose la victoria. Lo que todos los fanáticos no vimos en el momento fue que Lee Morgan, a medida que el árbitro estaba contando, sí se estaba rindiendo. Por lo cual, Ronda Rousey creía que ella era la que había ganado el campeonato. Se lo exigió al árbitro y le dijo que Lee Morgan sí se había rendido. El árbitro le dijo que eso no lo vio y que solamente vio que su espalda tocó la lona del ring y que eso lo llevó a hacer el conteo de tres. Finalmente, el título se quedó con Lee Morgan, pero Ronda Rousey, posterior a la lucha, la atacó de una manera brutal. Pero no solo a ella, sino que también al árbitro del combate. Llegó gente del backstage a calmar los ánimos para Ronda Rousey, quien todavía no podía creer cómo se le había escapado esa victoria de las manos. Luego, saldría al ring ante una ovación total Kane, miembro del Salón de la Fama y actual alcalde de Naxville, Tennessee. Kane salía a informar a todos los fanáticos que la asistencia de aquel evento era de 48.449 fanáticos ese día, y el estadio comenzó a rugir de una manera increíble. Llegaría la última lucha entre Roman Reigns vs Brock Lesnar, una lucha que sería por el campeonato universal indiscutido de WWE, que de por cierto, era una lucha last man standing, o sea, una lucha de último hombre en pie. Brock Lesnar sorprendería a todos entrando en un tractor. Yo creo que el mismo tractor que lo ocupa en su granja en la vida real. Wow, no sé cómo comenzar a relatar esta lucha, pero toda la lucha fue extremadamente violenta. Muchos fanáticos dijeron que se notó de inmediato que ya WWE no pertenece a la era PG. Brock Lesnar y Roman Reigns rápidamente se fueron al público a castigar. A medida que avanzaban por el público, se castigaron de una manera violenta y totalmente brutal. Luego llegaron a la zona del ringside, en donde se repartieron desde escalerazos y llegaron a romper hasta mesas. En un momento dado, Brock Lesnar subió a Roman Reigns a la parte frontal de su tractor, lo levantó y lo lanzó directamente a la lona del ring. Los fanáticos a esa altura ya no podían creer todo lo que estaba pasando. Al pasar varios minutos de toda esta agresión despiadada, Roman Reigns se quedó tendido sobre el ring. Brock Lesnar volvió a su tractor y llegó a mover el ring unos metros más atrás. Pero no solo hizo eso, sino que ocupó toda la fuerza brutal del tractor para levantar el ring y hacer que saliera ejectado a Roman Reigns dentro de él. Cuando Brock Lesnar seguía castigando y castigando a Roman Reigns, pero ya estaba tan pero tan cansado, aparecería Austin Theory con su Money in the Bank y un árbitro. Austin Theory golpeó con su maletín a Roman Reigns. Y cuando estaba a punto de canjear su maletín, Brock Lesnar lo terminó atacando, por lo cual no pudo hacer efectivo su canjeo. Inmediatamente llegaron los usos con doble patadas a Brock Lesnar. En la zona del ringside, Brock Lesnar le aplicó un F5 increíble a Paul Heyman arriba de la mesa de comentarios. Luego, entre Roman Reigns y los usos, tuvieron por varias oportunidades la victoria ante Brock Lesnar, pero de una manera inesperada, la bestia se logró parar 3 o 4 veces cuando ya todos lo creían muerto. Finalmente y por último, Reigns ganó la lucha después de que Lesnar no se pudo levantar, después de atacarlo con el campeonato universal. Los usos y Roman Reigns se encargaron de que el Brock Lesnar no se pudiera levantar, pues le lanzaron la mesa de comentarios, escaleras metálicas, sillas de comentaristas, etc. Ganando así la lucha y reteniendo el campeonato universal indiscutido de WWE. El jefe tribal nuevamente sonríe al final de un main event. Bueno amigos, y así termina un nuevo video más en mi canal. Quiero leerlos a todos en los comentarios esta vez para que me digan ustedes qué les pareció SummerSlam. A mí realmente me encantó. Sin nada más que decirles, muchas, pero muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!